Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta Patricia Landeros, soy tallerista del Rago Escapotzalco Xochicali y en esta ocasión vamos a hacer una colorimetría. Es una colorimetría, es una técnica del grabado que tiene que tener una superficie con textura. En esta ocasión lo vamos a hacer con un poco de maicena y un poco de pegamento. Vamos a mezclar, vamos a hacer una pasta para hacer nuestra textura. Ya tenemos nuestra pasta, agarramos nuestro formato y agregamos nuestra pasta. Así queda. Pueden hacer algo abstracto o en este caso que es algo figurativo, tenemos que dejarlo secar. Vamos a darle el color. Procedemos a imprimirlo. ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver nuestra prueba. Así queda nuestra colorimetría. Y quédate en casa.